Era mi nombre antes de entrar al programa de protección a testigos y hace ocho años que me convertí en Dylan Sanders. El FBI me llamó cuando se percató del potencial de esta jovencita. Espera, espera. ¿Helen Nacha? Sí. ¿Es tu nombre? Sí. Y dime, ¿qué, la verdad, nunca te has sentido mal cuando tus amigos te dicen la Nacha? Sí. Qué barbaridad, debes haber sido la burla de todos. ¿Nadie te dijo la Nachita de cariño? Alex, más bien sería la Nachotas. Sí, sí, qué graciosas. No te preocupes, seríamos incapaces de burlarnos. Vamos, Ángeles, aunque le cambiaran de nombre a una rosa, conservaría su hermoso aroma. Gracias, Charlie, pero no me parece gracioso. A nosotras sí. Rosely, ¿quieres dar tu opinión? Claro que sí, personalmente no estoy interesado en la Nacha de Helen. Mi inquietud es por ti. A pesar de todo, tú serás nuestra Dylan. Gracias, Rosely. De nada. Adivinaré. Te enamoraste del chico malo. Me enamoré del peor chico. Pero la verdad era un encanto, me atraía muchísimo y nos divertimos tanto juntos en su auto yendo heavy metal. Y una madrugada las cosas se pusieron feas. ¡Te amo! ¡Moriría por ti, Seymus! ¡Oh, Grady! ¡Vaya que tienes agallas! ¡Vaya! ¡Vayaquil! ¡Vaya que tienes! ¡Gracias!